Miércoles, 21 horas, quinto y definitivo choque de cuartos de final, igualados en la serie. El rojo de Positos y el fusionado están obligados a llevarse la tercera victoria para sellar su pasaje a semifinales. Liga Uruguaya de Básquetbol, Playoff, Trubil, Defensor Sporting, miércoles 21 horas en vivo por BTV. Presenta Antel y Coca-Cola